Esta noticia es presentada por Chipas Quesito Durante la mañana de este día jueves en la tercera circunscripción judicial se dictaminó la condena para un sujeto llamado Richard Vareiro quien fue hallado culpable de abusar sexualmente de una niña que en el momento de la comisión del hecho tenía tan solo 9 años una tremenda aberración y este depravado finalmente encontró su condena No vamos a omitir qué relación tenía la niña con este sujeto justamente para preservar su identidad pero vamos a hablar con el agente fiscal Luis Albertini Este hecho ocurrió en el distrito de Coronel Bogado Él nos va a comentar sobre el proceso y fue quien logró comprobar estos hechos ante el tribunal que dictaminó hace momentos la sentencia ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Gracias por recibirlo Sí, buenos días para vos y para la audiencia Sí, efectivamente el día de hoy en la tercera audiencia culminó con los alegatos finales y la condena del señor Richard Vareiro a la condena de 8 años Hay que recordar que estos hechos sucedieron en el 9 de diciembre del 2021 Como bien ya lo dijiste a los efectos salvaguardar la identidad de la víctima vamos a omitir esa situación La víctima tenía 9 años y efectivamente esta persona la conducta desplegada por la misma fue la de aprovechar que la víctima se encontraba sola introducir sus genitales en la boca de la menor y obligarla a que practique la felatio En ese sentido fue de vital y de suma trascendencia la desgrabación de la cámara GESEL donde la víctima señala con nombre y apellido al autor de los hechos También la psicóloga forense había realizado los test de indicadores de abuso sexual dando cuenta que la misma se encontraba seriamente afectada por estos hechos hay una afectación a su vida presente y futura la misma debe seguir el tratamiento actualmente Este hecho se fue demostrado también con la participación de la asistente social que en su momento hizo las entrevistas correspondientes y hay que recordar que en la mayoría de los casos como este se produce dentro del ámbito familiar lastimosamente Ahora, para detectar el hecho la niña le manifiesta a un familiar cercano lo que sucedió y también aparentemente no habría sido la primera vez que sucedió Así mismo fueron en dos situaciones la última vez por la pinta la víctima ya no pudo aguantar esa situación hay que recordar a una menor emocionalmente es vulnerable aprovechando el prevalimiento físico de una persona adulta tanto psicológica como físico y aprovechando la confianza porque dentro del ámbito familiar a las nueve de la noche la madre sale con la abuela a realizar unas tareas domésticas ellos se llevan fuera del domicilio y al regresar la hija le cuenta de esta situación tanto a la madre como a la abuela Bueno, la cámara GESEL fue fundamental y bastante contundente para... La cámara GESEL fue bastante fundamental y contundente como bien lo referís por la espontaneidad de la menor la cámara GESEL se hizo casi en forma inmediata por lo que podemos decir que la misma no estaba influenciada por nadie ni nada por el estilo es más, en la generalidad de los casos al ser dentro del ámbito familiar muchas veces no tomar la cámara GESEL en tiempo y en forma hace que la víctima se desdiga porque son muy vulnerables en cuanto a sus afirmaciones por decirlo así ¿El acusado declaró? No, el acusado se estuvo declarando Muchísimas gracias doctor De nada, hasta luego Las palabras del doctor Luis Albertini que bien nos mencionaba este proceso hay que tener en cuenta que hay cosas que no podemos indagar demasiado ni dar muchos detalles pero lo cierto es que se logra una condena comprobar los hechos que la niña, la afectada cuenta lo que sucedió se realiza una denuncia de allí una investigación la cámara GESEL a tiempo fundamental para determinar la espontaneidad del relato de la víctima y los testigos también que brindaron su declaración se pudo comprobar y condenar a este pervertido depravado a ocho años de cárcel 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 Gracias por ver el video.